Deportes en Central FM Equilibrio Y voy directo con mi querido Leo Villalpano y los deportes. Leo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Pedro? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión Mañanita Movidita, ¿eh? De todo lo que se ha vivido hasta estas horas y vamos a platicar lo más sobresaliente que es esta alta traición. Así, con todas sus letras, con toda su expresión alta traición, la que se ha vivido en Coapa. ¿Por quién? Por Fernando Ortiz. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente previo al inicio de la liguilla del fútbol mexicano el América le presentó un documento de esos que a mucha gente le gusta o sea, de esos que a mucha gente quisiera tener todos los días y es una ampliación de contrato con una ampliación económica. A dos años lo que se estaba presupuestando se mantuviera el técnico de las Águilas de la América aún sin saber cuál iba a ser el objetivo logrado, aún sin saber qué es lo que iba a pasar en la liguilla. El América confiaba al 100% en su técnico y que esto pues evidentemente le daba un punto de apoyo de cara al momento más importante, ¿no? La fiesta grande del fútbol mexicano. Sin embargo, Ortiz dijo, espérenme, en un acto que se mostró muy importante con una amplia forma para decir que es un tipo responsable, porque sí lo es. Pero en este caso se vendió esta situación de no, no lo voy a firmar ahora y lo vemos hasta después de que se genere el objetivo, si se logra o no el campeonato y las formas, las benditas formas. Pues bueno, resulta que llegó el desastre. El América termina eliminado con las chivas rayadas del Guadalajara y sale Ortiz y dice, yo ya no me voy aquí, el ciclo de mi cuerpo técnico y yo ya no nos vemos con el América. Lo cual todo el mundo le aplaudió por tener esa dosis de humildad, esa dosis de carácter, esa gran dosis de autocrítica y decir, no pude con las células del América. Llegamos a semifinales y no se pudo. Bueno, hasta ahí todo iba bien. Sin embargo, a menos de una semana de toda esta situación, una semana, poquito más, se termina dando oficialmente el día de ayer que Ortiz es el nuevo técnico de Monterrey. Pero todo esto ya se sabía dos días después de que había estado Ortiz con este fracaso a cuestas. Se da a conocer, se da la información, de que Ortiz ya estaba en negociaciones durante la liguilla con el equipo de los rayados del Monterrey. Mal por rayados porque tenía técnico con Víctor Manuel Bucetich. Mal por el técnico del América que ya sabía no iba a continuar con este equipo y manejó todo de tal manera en la que parecía tenía pues esta dosis de responsabilidad, pero empezaba la traición. Y digo que empezaba porque queda para mucho. Resulta que Ortiz no mintió. Y sí, para él y para su cuerpo técnico ya no había cabida con el conjunto de las Águilas del América porque ya tenían cabida en los rayados del Monterrey. Pero no solamente el cuerpo técnico, también se están llevando elementos del Departamento de Inteligencia de las Águilas del América. Y no felices con eso, también se van a llevar o estarán buscando llevarse a Diego Valdés y a Jorge Sánchez, los dos mejores jugadores o de los dos mejores jugadores que ha tenido las Águilas del América en los últimos años y que ya entienden el sistema de Ortiz, que ya entienden la forma de Ortiz y a billetazos van a intentar quitarle al América a estos jugadores. Así es que se va el técnico, se va el cuerpo técnico, se van encargados del área de inteligencia y buscan jugadores. Todo el paquete completo, lo que está buscando el equipo de rayados y todo eso se manejó. Se estuvo generando en medio de la liguilla del fútbol mexicano. Alta traición en Coapa. No se debe hacer eso. Muchos lo hacen. No es correcto. Pero Monterrey se la jugó y feo a las Águilas del América. ¿Esto qué genera? Que Santiago Baños, quien tenía todas sus canicas puestas en Fernando Ortiz, a pesar, a pesar de lo que se había vivido con el conjunto del Guadalajara, pues tenga que iniciar una búsqueda de técnico. Lo malo está en Europa. Ya le dijo a la América no. Diego Alonso no quiere ir a la América. Quiere esperar una oferta con Europa. Alguien que lo pueda tener allá en una experiencia europea. Tampoco va a venir el Vasco Aguirre. Ya está amarrado otra vez con Mallorca. Y entonces a buscar la opción C, que es Yardine. Pero Yardine no está del todo convenciendo a la directiva de la América. Es buen técnico, pero no cree que pueda ser campeón. Y entonces tendrá que venir la opción D, E o F. ¿Quién va a ser el encargado? ¿Quién cumple con el perfil de las Águilas de la América? Porque eso sí, ya se están comprando jugadores. Ya se tiene a Kevin Álvarez. Ya se está buscando a otro delantero. Pero ¿quién será el técnico de las Águilas de la América? No lo sabemos. Ni la directiva, ni el dueño. Porque la traición, la traición sigue doliendo en el nido de Coapa. Y así, mi estimado Pedro, es como se vive y se las gastan en el fútbol mexicano. Hasta aquí el reporte del día. Mañana estaremos platicando de otras y más historias que se están generando en el mundo deportivo. Buenos días. Gracias y buenos días, querido León. Informar es nuestro compromiso. Opinar nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita.